Hola amigos, buenos días, buenos días, son las 11 de la mañana, ya descargué en Tijuana Vamos ahora a cargar a Cumex, a Chihuahua, ahora si nos tocó pesado Ahí venimos tres compañeros, entonces vamos a ver qué acontece, qué pasa Ellos van a Juárez, yo quería Juárez, pero ellos cargan las mares y yo voy a Chihuahua Bueno pues estamos bajando la rumorosa, para los que no saben, esta es la rumorosa Esta carretera era de ida, de subida y bajada, esta era la vieja, ya la ampliaron, era un poco más angosta Imagínense uno que iba vuelta a rueda atrás de él sin poder rebasar Era horrible, hoy en día es una chulada esta, esta rumorosa y aún así se voltean Vamos a la vena amigos Siguiera de respeto, sigue siendo de respeto, pero era más de respeto hace 30 años Y era mucho más angosta, no había ese concreto que hay en la cuneta, no lo había Yo en el 2000, en el 2008 trabajaba en Cemex Trabajamos 24 por 24, traía full Y aquí en la bajada es donde me volteé Me quedé dormido Y cuando reaccioné, di el volantazo Y como les digo, lo que estaba de blanco antes era pura tierra Y que agarré poquito y me subo rápido, pero la tierra me aventó sobre el cerro Y la panza de la primera tolva No miento, la última tolva golpeó en el cerro, se zafó del doli Y se volteó y yo quedé al ras del barranco Ahorita les voy a platicar en dónde fue Sí, yo antes esta la bajaba a 90, 95, la bajaba Estaba un poco más loco, ¿verdad? Ahorita la vengo bajando a 65 Vengo vacío Viniera cargado, viniera un poco más vuelta, rueda Yo me acuerdo El federal era muy estricto en aquellos años, hace 30 años Cuando era de un solo, de un solo, sola vía Subida y bajada Entonces el federal venía detrás de ti Y si veía que tú invadías el carril contrario Te infraccionaba Entonces tienes que saber bajarlo Hay muchos que se abren Y el remolque se metió en otro carril Es un desastre, ¿no? Que no saben agarrar las curvas Entonces yo las agarro así ¿Por qué? Porque me enseñé en aquellos años Cómo agarrar y no invadir No invadir el carril Contrario ¿Por qué? Porque si tú invadías, golpeabas Y te iba subiendo Ya quitaron todas las cruces Y los accidentados de acá No invadir el carril No invadir el carril Y los accidentados de aquí No invadir el carril ¡An de los hikeácos Saba经 cool Y ya cambia Todos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!